¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Cuidado, Mordelón! ¡Hay rocas! ¡Las hay! ¡Las hay! ¡No querer ver! Bueno. ¿Qué están esperando? ¡Hace días la encontré! ¡Es muy linda, ¿no? No puedo creer que Ruby, Spike y Sarah no estén aquí para ver esto. ¡Sí! Vino a creer que fueran a la piscina de lodo y no vinieran con nosotros. ¡Vengan! ¡Los vi por aquí! Parece que es Hip. ¡Oh! ¡Mirme! ¡Va a grabarme Hip! ¡No, Petri! ¡Por aquí! ¡Oigan! ¡Espérenme! ¡Oigan! ¿Quién es Hip? ¿Y por qué huimos de él? Hip y sus amigos Mood y Nod son los más grandes buscapleitos del gran valle. A veces pueden ser muy malvados. ¡Pueden! ¡Pueden! ¡Están aquí en alguna parte! ¡Los escucho! ¡Encontré una salida! ¡Lo hice! ¡Cuidado! ¡No querrán pisar alguno de estos huevos! ¡Huevos! ¿Huevos? ¿Cuáles huevos? Amigos, esos no son solo huevos. ¡Son huevos de diente afilado! ¿Huevos de diente afilado? ¿Huevos de diente afilado? ¡Aplástenlos! ¡No pueden hacer eso! ¡Ay, no! ¡Los toquen! ¡Esperen! Nosotros los encontramos y decidiremos qué hacer con ellos. ¿Qué les hace pensar que lo que hay en esos huevos no se los comerá? Aún no han nacido. Pero no podemos dejar que huevos de diente afilado nazcan cerca del gran valle. ¡Es muy peligroso! Pues hay que... moverlos tan lejos del valle como podamos. Pero no podemos alejar a los huevos de su mami. ¡No, no, no! ¿Y si la mami de los huevos venir a buscarlos? ¡Ya sé! Podemos hacer que la mamá mordedora rápida vaya atrás de Petri. Y luego los demás huiremos. ¡Esa es una idea muy malvada! ¡Lo es! ¡Lo es! ¿Qué? Él puede volar, ¿no? ¡Esperen! ¡Hip puede tener razón! ¡Oh, no! ¿En serio? Escuchen. Una mamá siempre está donde están sus huevos. Pues podemos usar los huevos para alejar a la mamá del gran valle. Hacer que un diente afilado los persiga. ¡A propósito! Debes estar loco. ¡Tú lo dijiste, Hip! ¡Sí, está loco! ¡Esa mamá diente afilado perseguirá a quien se lleve esos huevos! ¡Esa es la idea! A mí me parece una mala idea, pero que se diviertan. Si vamos a mover esos huevos, necesitamos la ayuda de todos. Y si no ayudan, esos dientes afilados podrían lastimar a alguien en el gran valle. ¡Y podrían ser ustedes! ¿En verdad quieren correr ese riesgo? ¿Cuál es mi huevo? ¡Debemos dejar los huevos en un lugar como este! ¡Hay una cueva en esa gran montaña que podría servir! Muy bien, llevaremos los huevos ahí. Pero eso está muy lejos. Esto tal vez sea algo bueno. ¡Moverse! ¿El huevo nacerá ahora? Aún no, pero ya no nos queda mucho tiempo. ¡Un diente afilado! Tal vez sea la mamá que viene por sus huevos. Para mí sonó demasiado cerca. Es mejor darse prisa. ¡Vamos! ¡Les dije que estaba cerca! ¿Tan cerca? ¿Es la mamá de los huevos? Es la mamá. Así es. Y quiere sus huevos de regreso. Muy bien. Hip y yo la distraeremos. Los demás vayan al lago más allá de los árboles. Nos veremos allá. Pero, 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 pero... ¡Vamos, Hip! ¡Andando! ¡Oye, por aquí! ¡Mira lo que tenemos! ¡Ahora, corran a los árboles! ¡Ahora, corran a los árboles! ¡Ahora, corran a los árboles! ¡Vamos! ¡Ahora, corran a los árboles! Al menos la distrajo. ¡Es mi oportunidad! ¡No! ¡Aléjate! ¡No! ¡Aléjate! ¡No! 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 ¡Aléjate! ¡Resiste, Hit! ¡Hit! ¡Usa esto! Gracias. Sí. Bueno. Lo mismo digo. ¿Qué es eso? ¡Bien! ¡Lo hicieron! ¡Lo hicieron! Solo trabajamos en equipo. Esto... Será mejor que este equipo se mueva. Si nos dividimos en tres grupos, les será mucho más difícil seguirnos. Si es turno de alguien más para ser cebo de un diente afilado, yo paso. Vayan al cañón, pasando el llano gris. Ustedes pueden ser el cebo de diente afilado. ¡Buena idea! ¡Los veremos en el cañón! ¡Buena suerte, Mordelón! ¡Descuida, pie pequeño! ¡Estaremos bien! Sé cómo piensa un diente afilado. Será más rápido si cruzamos directo por el agua. ¿Listo, Mut? No hay problema. Solo necesitamos algo en lo que flote el huevo. Necesitamos algo en lo que yo flote también. ¿De qué hablas? Yo no... no soy muy buen nadador. No importa. Yo tampoco soy buen nadador. Veamos... ¡Eso servirá! ¡Descuida, Mut! Si te sujetas del borde y pataleas, estarás bien. ¡Como llaves! ¡Oye, Mordelón! ¡Espérame! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ya voy! ¡Sujeta mi cola! ¡Ay, no! ¡El huevo! ¡Lo... ¡Lo tengo! ¡Buen trabajo, compañero! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡Lo logramos! Ahora debemos asegurarnos que la mamá mordedora nos siga. Tal vez tampoco sepa nadar. ¡Llamaré su atención! ¡Aaah! 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 ¡Oh, oh! ¡Toma! ¡Deprisa, Mut! ¡Él ya no está por ahí! ¡No estar seguro de que mover el huevo sería buena idea! ¡Ay, Petri! ¡No puede lastimarte! ¡Aún es solo un huevo! ¡Lo es! ¡Lo es! ¡A mí va a preocuparme el huevo! ¡Preocuparme todo el misterioso más allá! ¡Aaah! 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 ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡Estuvo cerca! ¡Vamos, Hip! ¡No estás ayudando! ¡Aquí estoy! ¡Tienes suerte de que esté aquí! ¡Ayudando a mover huevos de diente afilado! ¡Qué locura! ¡Es lo que debemos hacer! ¡Y ayudará al gran valle! ¡Ja! ¡No estaríamos en este lío si me hubieses escuchado a mí! ¿Y por qué te escucharía? Mordelón puede ser un diente afilado, pero es mi amigo. ¡Ah, pie pequeño! Y es mucho más agradable que tú. Además, tú solo piensas en lo que quieres hacer. ¡Pie pequeño, el huevo! ¡Atrápalo! ¡Te veré en el fondo! ¡Asegúrate de que no se rompa! ¡No se rompa! ¡Ah! 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 ¡Viene detrás de nosotros! ¡Aire de leer! ¡Aire de leer! ¡Espérenos! ¡Estamos atrapados! ¡Doki! ¡Eres la indicada para subir! ¡Te ayudaré! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! Si se suben a la espalda de los demás, Mordelón y yo le pasaremos los huevos a Doki. ¡Ustedes! ¡Tomen los huevos y huyan! ¡Ustedes! ¡Tomen los huevos y huyan! ¡Mordelón y huyan! ¡Mordelón! ¡Me salvaste! ¡Sí! ¡Bueno, no puedo cargar este huevo solo! ¿O tú crees que sí? Ya casi llegamos. ¡La cueva de la que les hablaba debe estar cruzando el llano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es ella otra vez! ¡Ella nunca se rinde! ¡Oh! ¡Ama a sus huevos! ¡Los amo! ¡Dejen de hablar! ¡Corran! ¡Es aquí! ¡Vengan por aquí! ¡Ella no los verá ahí! ¡ Será! ¡eeeeee! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mamá va a tener a sus bebés! ¡Así es! ¡Así es! ¡Oh! ¡Venir por nosotros! ¡Hay que correr! ¡No! ¡Ah! En verdad había bebés adentro. Y no parecer tan temibles. La mayoría de los bebés no. Ahora tienen a su mami. ¡La tienen! ¡La tienen! Tal vez sí hicimos lo correcto. Sí. Y nadie en el Gran Valle tiene que preocuparse por ellos. ¡Sí, sí, sí! Gracias por su ayuda. De nada. Sí, de nada. Y pensar que ustedes se querían deshacer de ellos. ¡Es cierto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!